y que lo que bienvenido nuevamente a tu canal favorito sosobrita music radio en esta ocasión yo vengo a hablarte sobre un video que se está viralizando donde se ven moradores del sector de Herrera que están pues arremetiendo contra el alfa el jefe solo porque el alfa no ha caminado con ellos y también te voy a hablar de la colaboración que está haciendo mc albertico junto a las leyendas váquero y buloba señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan está rodando en las redes sociales señores este video donde se ve aparentemente que llega un joven a la parada de Herrera vemos que comienza a decirle alfa que la gente eh está en olla y tú comprando bugatti empieza a tirar cuarto para arriba y se armó y se arma un desorden y pone a los moradores que hablen en contra del alfa el jefe y vemos que algunos pues salen a favor de roger redes vamos a ver el video para luego emitir el comentario obligado como es posible tú siendo de Herrera de aquí de Herrera habiendo gente pobre y tú gata y que cuatro millones de dólares en un bugatti cuando aquí hay gente que tienen hambre que tienen sed como pasó esta pandemia aquí dime cómo es posible tú lo que tienes que hacer aquí con el tigreaje tú lo que tienes que hacer tú aquí con el tigreaje la gente tuya tú lo que tienes que hacer la gente tuya aquí eh eso es la pena ver cómo la gente se está matando por esos dos pesos bueno señores ese video que está rodándose ese video da pena da pena roger es mejor que tú alfa roger es mejor que tú alfa dice el para yo me imagino que el roger mejor bueno la prociera alfaba y le da en ese momento el mejor sea ahí en ese momento el que vaya para ese panel mejor cualquiera a me intervla la forma que vaya y le de 50 pesos roger es mejor que tú alfa sin gatumán roger señores nada de ponerlo bajito para hablar este video señores lo hizo un artista nuevo talento de Herrera según mi forma que no voy a mencionar el nombre y no voy a decir prácticamente cuáles pero más o menos te le van a llegar entonces sabemos se ve que este video el pana lo hizo con una intención de de sonido pero da pena ver como como esa gente se está matando porque está tirando ya 50 pesos para arriba o sea cuál es el nivel de olla que hay en el país cuál es el nivel entonces una los primeros el pana lo está haciendo mal el chamaquito porque si tú vas a dar si tú estás diciendo que el alfa de y tú vas a dar ordenadamente no con esa payasada de que tirando los cuartos para arriba hagan una fila vengan pan 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 bacano con orden que se vea que tú de verdad quisiste ayudar o si tú lo hubieses hecho así cuando viene a ver otro gallo hubiera cantado pero se ve que tú simplemente lo que está buscando sonido con esto me para tratando de dañar la imagen de alguien que está representando a nuestro país no es obligado que el alfa de lo de él no es obligado si él lo quiere da que lo dé lamentablemente el alfa no va a arreglar los problemas de herrera ni del mundo cada persona tiene su problema no obligado que tenga que dar lo de él y da pena ver como esas personas se están matando de acogiendo de a 50 pesos o sea más sucios son los que están haciendo el curro ese pana queriendo pues prácticamente hacerse daño mira lo que dice el otro que metió a rocha y no que rocha mejor que tú alfa sin que si yo que o sea porque tú lo emitiste tu comentario en otro momento lo está emitiendo ahí pero si el alfa llega ahí y te da tu par de pesos como yo dije ahorita y el alfa el mejor normal el número uno normal o cualquiera que llegue va a ser el número uno entonces a ti no nuevo talento hay manera de hacer la diligencia hay miles maneras tú tal vez quisiste llamar la atención con este vídeo y estoy hablando de porque muchas personas me lo enviaron a nuestro instagram arroba sosobritaminsiral y yo me debo un público el vídeo está corriendo fuego en ti todo el fuego y en muchos lados si te está resultando el sonidito momentáneo pero no va a pasar de ahí pana no va a pasar de ahí y te está cerrando una puerta que tú no sabes si en el mañana el alfa te podía dar una mano porque el mundo lo quemado da vuelta o rocho cualquiera pero ya con esto ya con esto tú te estás cerrando puertas primero de la alfa luego de sus fanáticos porque al final el que está buscando el sonido de la altita el artista hay miles de maneras de buscar sonido pero hay otras que simplemente hacen ver a personas ridículas yo creo que en este momento pues te está pasando a ti lo mismo el alfa ayuda yo he visto miles de historias de que el alfa ha ayudado muchas vemos que el alfa siempre da juguetes y su número de cosas o sea él ayuda a quien él cree que debe de ayudar porque la gente está mal la gente piensa que porque fulano tiene cuarto fulano tiene que resolver los problemas obligados no fulano se fajó por lo de él fue a Jesús por lo suyo fulano da si quiere no es obligado el alfa no tenga no tiene la culpa de que lamentablemente tú ves que te hay tengo ya en que han invertido su tiempo hay que ver que lo han invertido su tiempo porque hay muchas oportunidades muchas oportunidades y muchos los que están ahí están trabajando buscándose el sustento y se prestaron por esa payasada por cincuenta o cien pesos no más de ahí que lástima que lástima ver este tipo de vídeo que de verdad pues está denigrando a quien está representando un país en aguas extranjeras que usted no sabe el aporte que ese artista está haciendo para que muchas familias lleven el sustento a su casa si ustedes no son beneficiosos de eso lamentablemente usted no tuvo en la comparsa y ustedes no aportaron en la comparsa entonces no exijan lo que ustedes no dan exijan bacano si tú ya llegado a nuevo talento y lo habías hecho en orden un mensaje al alfa el jefe con humildad bacanísimo cuando hubiera volvimos al Fabi reforzó la merda pero mire lo está haciendo bacano ordenado haciendo un llamado vamos de lo que sea pero no lo está haciendo en palomería y buscando sonido el sonido se está dando momentáneamente pero al final estás quedando fuego vamos a ver vídeo de nuevo para que ustedes lo vean miren lo corriendo vamos a poner el sonido aquí tú siendo de herrera obligado cómo es posible tú siendo de herrera de aquí de herrera habiendo gente pobre y tú gastar y que cuatro millones de dólares en un bugatti cuando aquí hay gente que tienen hambre que tienen sed como pasó esta pandemia aquí dime cómo es posible tú lo que tienes que hacer eso aquí con el tigreaje tú lo que tienes que hacer eso aquí con el tigreaje la gente tuya tú lo que tienes que hacer la gente tuya aquí eso da pena señores ese vídeo y como la gente eso es lo que tú quieres que el alfa va a llevar que un mes a tirar cuarto para arriba no hombre qué ignorancia más grande la de muchos dominicanos pero nada no le vamos a dar más tiempo a esto yo creo que tú me digas aquí en la caja en los comentarios tu opinión referente de pan en ese vídeo lo que él está haciendo que tu opinas referente a eso dime déjame saber que en la caja en los comentarios y vamos brevemente señores déjame ver que se me fue que estaba acá vamos a hablar de esta eminencia mírenlo aquí ms albertico error del barrio ustedes saben que este chamaquito ms albertico es un menor que es de mi cuadra yo estoy contento con el crecimiento de verlo limpecito ver lo que se está poniendo bacano porque poco a poco está creciendo me entiende entonces qué pasa albertico un tigre que respeta y un tigre que tiene el respeto de mucha vieja escuela hace mucho yabulo va a ser la verdad y mucho más entonces vemos que hoy en día albertico pues está dando pasos bacanos en su carrera recientemente albertico soltó un drill el cual en apenas cinco días ya cuenta con casi seis seiscientas mil reproducciones o sea el chamaquito señor o sea podríamos decir que en rd después del del drill del alfa el otro del que está sonando el demás albertico señor increíble sea el chamaquito es una joya lo que está haciendo entonces me imagino que ahora él no sé si este tema vendrá en rap o vendrá en dembo porque él dijo que venía pues aportando el dembo pero vemos que el público esta foto que dice lo siguiente hay la joya apoyado por la grande liga uff vaquero y buloba respeto y cariño o sea que me imagino que viene una colaboración entre entre tres exponentes y me alegra ver a vaquero que está apoyando pues a las nuevas caras que van subiendo y buloba siempre pues le ha dado ese respeto y ese cariño a ms albertico desde el inicio yo soy testigo de eso así que ten pendiente señor a las redes ms albertico si tú no habito el drill de él pues darle para el canal de él para que disfrute de ese tema que de verdad yo ni yo ni nada tengo ahí si tú ahí lo escuches pues tú me dejas saber que lo que yo quiero que la gente mía que también de este vídeo vayan al canal de albertico le digan albertico estamos aquí de la gente parte sosobrita que sienta la presión y el amor de la gente de la gente mía de ustedes que de verdad me apoyan vayan al último tema albertico el drill de su opinión y díganle que ustedes le van al amor de mi parte así que y tú que está viendo este vídeo qué opinas sobre este junte que ha anunciado ms albertico con estas dos leyendas de la música urbana en la república dominicana me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios y también déjame saber la opinión del pana que hizo el bulto y el drama la gente alborotada hablando mal de la alfinrera me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones te invito a que te dé una vuelta por nuestro instagram antes de irte para que disfrutes del mejor contenido dale en la caja de los comentarios el primer mensaje que tuve fijo ahí tú le das clic al link que está ahí que te mando directamente para allá y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de 09 el menor de reglas y me apoyes a mí con este proyecto ahí en la descripción te dejo el link de su canal solamente tiene que darle clic dale para que disfruta de este éxito titulado 420 con lo mío apoya lo bueno apoya 09 el menor de reglas a